Música Automatic, no guanye mi share Automatic, no guanye mi share Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi di ton Automatic, no guanye mi share Automatic, no guanye mi share Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi di ton Automatic, no guanye mi share Automatic, no guanye mi share Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi di ton Automatic, no guanye mi share Automatic, no guanye mi share Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi di ton Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi share Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi share Oni su e je, boje su roda milon ule se kese Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi share 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 Mi batimbo peje su roda milon ule se kese Automatic, no guanye mi share 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 Ma guanye mi share Me batimbo peje su roda milon ule se kese Aentle, no guanye mi share Mal guanye mi share Automatic 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 Iba noche querure, ecuose querure malo Moja bebe fuolo latonilo, Iba noche querure ocultiseo Iba noche querure, ecuose querure, ocultiseo Moja bebe fuolo, Iba noche querure Iba noche querure, ocultiseo Iba noche querure, ocultiseo Iba noche querure, ecuose querure, ocultiseo Iba noche querure, ocultiseo Iba noche querure, ecuose querure, ocultiseo Si vano ya querure, te cujo se querure, mona pericuolo Si vano ya querure, te cujo se querure, mona pericuolo Si vano ya querure, te cujo se querure, mona pericuolo Si vano ya 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 querure, mona pericuolo Música 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 Oreji, ome Oreji en Oreji, ome One Doy anyone Titi Laila 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 Música 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 Música